El tema de la falta de conectividad en las escuelas sigue siendo el principal obstáculo que enfrentan los profesores para interactuar con sus estudiantes. Yo creo que tienen que facilitarlo internet, también televisión, para poder observar la clase. Mientras, desde las casas a donde viven hasta tres estudiantes, padres se quejan de que debido a que cada curso recibe docencia por diferente canal, no disponen de los equipos suficientes para que sus hijos tomen las clases. Hay algo difícil sentarme a coger la clase, a poner el canal de que le toca a cada uno, porque un ejemplo, la hembra está en quinto, pero el varón está en tercero. Entonces son dos canales diferentes que no tengo la posibilidad de poner los dos canales y sentarme con los dos al mismo tiempo. Por la rapidez con que se transmite el contenido por la televisión, algunos alumnos dicen que se han visto en la necesidad de adquirir computadoras para recibir clases a través de la internet. Aseguran además que están desorientados con los cuadernillos. Hemos estado aprendiendo. Lo único que no me... No he entendido muy bien sobre los cuadernillos, que no nos han dado las instrucciones necesarias. Mientras, hay maestros que valoran de positivo el material educativo que se transmite a los alumnos. Se ha trabajado muy bien desde la televisión, así lo vemos nosotros. Nosotros también estamos observando esos programas porque el contenido de los cuadernillos va articulado con el contenido que se está presentando en los programas. En días pasados, el ministro de Educación, Roberto Fulcar, apuntó que los mejores días de la educación dominicana están llegando y que pronto se verán los frutos maduros. Tanto estudiantes como profesores dicen confiar en que los obstáculos que han presentado en los pocos días que lleva el año escolar 2020-2021 se solucionen en los próximos días. Es la información que tengo por el momento. Yo retorno con ustedes. Jessica, gracias. En tanto, en Asua persisten los inconvenientes con la conectividad, mientras padres aseguran que no han recibido los cuadernillos para sus hijos. Héctor Abreu, casado, visitó varios centros educativos y nos tiene los detalles. Buenas tardes, Héctor. Gracias, muy buenas tardes. Como ustedes han adelantado, continúan las quejas con relación al inicio del año escolar aquí en esta provincia. Profesores consultados en la mañana de hoy señalan de que hay problemas con el sistema de Internet. Este problema, yo estoy en esta ola y no tengo Internet. No hay forma de yo poder trabajar a través de Google Meet, por ejemplo, o Zoom. Este centro sí estaba preparado antes de la pandemia. Tenía los laboratorios de informática que hay dos, bien preparados con tecnología y laboratorios de ciencia e Internet. Pero nadie estaba esperando la pandemia. Entonces, ya con tecnología, en esa parte estábamos preparados. Pero después de la pandemia, no estábamos listos todavía llegando a la sable del Internet. Algunos profesores consultados en la mañana de hoy señalaron que tienen dificultad para conectarse con los estudiantes debido a la mala calidad del Internet. De 33, de 31 estudiantes que tengo, solamente 7 me dijeron presentes por WhatsApp. O sea que la dificultad también no es solamente de los maestros, sino también de los hogares por la economía que está viviendo actualmente el país. Mientras que algunos padres seguían acudiendo la mañana de hoy aquí al Liceo Román Bede Castro a retirar los cuadernillos para sus hijos. Yo vine aquí al Liceo porque todavía no han entregado los cuadernillos de los muchachos de cuarto de bachiller. Supuestamente el gobierno dijo que se les iba a dar computadora a los muchachos. Mi hijo no tiene computadora donde estudiar y ya va a terminar el cuarto de bachiller. Con relación a este tema, el director del Liceo Román Bede Castro en esta provincia señaló la mañana de hoy que se están haciendo un levantamiento en este plantel con el propósito de mejorar el sistema de Internet. Esta es toda la información que tengo desde Aso de Compostela. Ahora yo regreso con ustedes al centro de noticias. El Ministerio de Salud Pública asegura que en Santiago los contagios por COVID-19 se mantienen controlados debido a las acciones preventivas que según los directores regionales se vienen tomando. Y como nos soporta Luis Manuel Baez, pese a esos controles en la clínica Corominas, considerado como uno de los centros de salud de mayor importancia de esa ciudad, la ocupación por la enfermedad ha aumentado en los últimos días. Luis Manuel, adelante, cuéntanos. Gracias, muy buenas tardes. Según las autoridades del Ministerio de Salud Pública, todo ha sido posible como parte de la jornada que vienen desarrollando en toda la provincia de Santiago con la aplicación de las pruebas PCR. Mientras eso sucede aquí en la clínica Coromina de Santiago, hasta el mes de noviembre que habían ingresado un total de 25 pacientes, hoy la ocupación es de aproximadamente un 40%. Desde el día 2 de noviembre que han aumentado la presencia de pacientes hospitalizados, tanto de consultas como de entrenamiento. Hasta el mes pasado, tenemos un promedio ingresado de 28 a 32. Desde el día 2 de noviembre, tenemos de 39 a 44 pacientes ingresados. Y pacientes en UCI, también aumentado. En el sector salud privado de Santiago, consideran que las autoridades deben de mantener lo que es el toque de queda como una forma de mantener la población orientada y evitar mayores contagios. Por eso le recalcamos a la población que aunque estamos en esa situación tan favorable, no bajemos la guardia, porque tenemos que mantener la prevención y la guardia en alto para seguir controlando lo más que podamos, para ver si llegamos a lo que prometimos cuando iniciamos esta cruzada contra el COVID. Hoy dijimos que la Navidad nuestra iban a ser felices como los santiaguenses se merecen. Y por eso estamos en ese camino y en esa ruta. Realizando, bueno, diario en lo que son a nivel de Santiago completo, ya después eso está dividido por lo que son las áreas, aproximadamente 800 pruebas de PCR diario. Además de la jornada preventiva con relación al coronavirus aquí en Santiago, las autoridades del Ministerio de Salud Pública desarrollan a partir de este fin de semana una amplia jornada de vacunación al sector canino en toda la zona. Esto es todo en esta parte, vuelvo con ustedes al Centro de Noticias. Luis Manuel, gracias. Otras seis personas perdieron la batalla contra el coronavirus en el país, con lo que se eleva a 2.280 las defunciones, mientras que 918 nuevos contagios aumentaron a 132.554 los casos acumulados, según informó el Ministerio de Salud Pública. En el boletín de este viernes, la entidad detalló que las nuevas cifras, la tasa de positividad se sitúa en las últimas cuatro semanas en un 10.10%. 21.006 pacientes aún tienen la enfermedad y 109.268 la han superado. Las autoridades se encuentran monitoreando el avance de los contagios por COVID-19 en el país a fin de determinar si se flexibilizarán las medidas a partir del mes de diciembre. Así lo aseguró este viernes el presidente Luis Abinader. Al ser entrevistado en el programa Radial La Super 7 en la mañana, el mandatario apuntó, tenemos que admitir que a otros países que flexibilizaron no le ha ido bien. Manifestó que el gobierno entiende que hay sectores que se han visto perjudicados, pero que el principal objetivo es la salud del pueblo dominicano, por lo que llamó a dejar actuar a las autoridades. Al menos 667 personas fueron apresadas durante el toque de queda de este jueves por violar el horario de restricción de movilidad impuesta por las autoridades, así lo informó la Policía Nacional. La institución del orden también señaló que durante esa misma jornada, siete negocios quedaron clausurados, mientras que 443 motocicletas y 64 vehículos fueron retenidos. El diputado del PLD por San Cristóbal, Manuel Antonio Díaz Santos, fue detenido a las 11 y 20 de la noche de este jueves por violar el toque de queda por agentes de la DGCET y la Policía en la intersección de las avenidas 27 de Febrero y Winston Chuchi. Según los agentes, el legislador no contaba con el permiso para circular durante la restricción del horario y aseguraron que estaba ebrio. Y cito, estaba borracho bajo el efecto del alcohol, indicó uno de los agentes al ser cuestionado por uno de los miembros del equipo de noticias SIN que se trasladaba por esa vía tras concluir sus labores a las 11 de la noche. Al ser detenido, supuestamente amenazó con cancelarlos porque dijo sentirse maltratado por el intento de regulación de las policías. En la grabación que dura aproximadamente 15 minutos se ve que llega una patrulla. Los agentes, al preguntarle sobre el procedimiento en estos casos, dijeron que un superior ordenó que dejara ir al legislador sin consecuencia alguna. Se mantienen 12 provincias en alerta verde y reducen a 2 en alerta amarilla. Según el COE, debido a la saturación del suelo, se pueden producir posibles inundaciones urbanas y rurales, crecidas de ríos y deslizamientos de tierra. En alerta verde, San José de Opa, Duarte, en especial el Bajo Lluna, Monseñor Noel, La Alta Gracia, Monte Plata, Beravia, Azul, El Gran Santo Domingo, La Vega, San Juan, María Trinidad Sánchez y San Cristóbal. Juan Manuel Méndez, director general del COE, recomienda seguir las orientaciones de los organismos de protección civil y mantenerse atentos a los informes de este centro. Big Fórmula 44 presentó Desde aquí en Noticias S.I.N. les recordamos cuidarse utilizando su tapa boca o mascarilla. Así es, protéjanse y protejan también a sus seres queridos. ¡Gracias! ¡Gracias!